Todo lo que dije, no me importa cuándo me mira con esa maldad No ve que a mí no me asusta, puedo ser injusta si vos me venís a buscar Sabes que no, me sometí a la tentación, nadie más hace que yo Sienta esta química tensión, sexual En la disco, quiero tu mordisco, yes, carteando la disco, yes, ah Dame en la disco, yes, déjame en la disco, yes, ah To the floor, tan nasty que eres fanático Bajando en la pista, sudando el gol Me está perreando el corazón, bailamos que parece un delito Juntos nos podríamos condenar, cometemos una tragedia Y si nos atrapan para acabar, tenemos la cucha perfecta A esta vida de crimen yo me someto, es un tatuaje en mí te lo prometo Si esto condena, hagámoslo en secreto, raspemos las rodillas en el cemento En la disco, quiero tu mordisco, yes, carteando la disco, yes, ah Dame en la disco, yes, déjame en la disco, yes, ah To the floor, tan nasty que eres fanático